¡Muy buenas tardes! ¡Vamos! Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos llegando después de 24 horas, Dios querido. ¡Sí, señor! Choque esos 5, ahí está. ¡Che, qué frío! 11 grados, 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un programa especial, chicos. Tenemos un programa especial. Tan especial que déjame mandarle un beso a mi vieja Graciela que está mirando. Graciela, le mando un beso enorme a mi madre. Beso enorme a Graciela. Un beso, Graciela querida. Aprovechamos a mandarle a las Gracielas que son potentes, que son energéticas. Y a dos Gracielas que cumplen años. Sí, señor. Graciela Caceli de Rosario y Graciela Borges que nos está mirando que hasta recién hablé con Graciela Borges. Un beso enorme, mi querida. Feliz cumpleaños. Y a Gachi Hértola lo mejoré. Un abrazo inmenso y también para Teresa. Ahí está. Bueno, arrancamos con todo un programa potente, potente. La verdad, le vamos a pedir al director que muestre la escena, la escena del estudio mayor del rumbo del espectáculo de electrónica. Panel vacío. Panel vacío, el libro. Panel vacío. Panel vacío. Hoy se va a vivir acá un encuentro, un choque después de muchísimos años. Dame la foto, por favor. Dame la foto, Guille, acá. Vengamos acá. Dame la foto. Acá la tenemos. Wow. Silvia Aguirre, Adriana Zuler. Silvia Aguirre, Adriana Zuler. El encuentro más esperado que lo presenta el rumrum del espectáculo después de 28 años. Debería ser Silvia Zuler, Adriana Aguirre. Pero ya arrancamos mal con el tema del cartel. Los celos, que la veo antes, que no la veo. ¿Saben qué? Hoy, cara a cara, la guerra de las bebés después de 28 años. Silvia Aguirre, Adriana Zuler. Mostrame el panel. El panel está vacío. Hay un panel vacío. Me voy al lado de Fer, Guille. Me voy al lado de Fer. Vamos a... Vamos a hacerlo así, Fer. Fue muy impactante, Lío, la visita de Silvia Zuler en el día de ayer. Estaba programada la llegada de Silvia Zuler en el día de hoy. Y hoy se van a encontrar. Pasaron 28 años de la mesa más polémica que ha presentado la señora Mirta de Grande Tener. Estuvo la primera guerra de las bebés y se vino la segunda. Vamos a hacer pasar al panel. Entra primero el señor Raúl Martorell. Por favor, Raúl. Adelante, Raúl. Bienvenido. Bienvenido, Raúl. Acá al medio, por favor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. ¿Qué sensación? Es la primera vez que voy a poder verlas en vivo. ¿Y juntas? Juntas, por supuesto, las dos. A su lugar, señor. Gracias. Gracias, Raúl. La señora Nanín Timoico, por favor. Uy, hablando de nombres potentes, ¿no? Hablando de nombres potentes. Nanín Timoico. ¿Cómo les va, Chico? Muy bien, Nanín. Muy bien. Está muy bien, Chico. Muy bien, Chico. Sensaciones, Nanín. El corazón en la boca. Apá. A su lugar, señora. Gracias. Todas frases y palabras que indican una historia, Lío. Los chicos se van sentando, mostralos. Se van sentando todo, todo en este momento. Un encuentro después de 28 años, chicos. Lío. 28 años. Más allá, más allá de esta presentación y de la dinámica de la conducción, a nosotros nos pasan cosas. A Lío le pasan cosas. A mí me pasan cosas. Dos figurones del espectáculo. Estamos hablando de Adriana Aguirre y de Silvia Zuller, que se rompe este nombre y tuvimos que hacer este armado. Silvia Aguirre, Adriana Zuller. Adriana Zuller, Silvia Aguirre. Insólito. Me hace acordar a la época de Alejandro Romay. Entra en escena la señora Juliana Restrepo. Desde Colombia. Compañera, bienvenida una vez más. Hola. En su visita a la Argentina. ¿Cómo está? Juliana. Tu sensación, Juli, querida. Guau. Pago palco de honor, porque nunca las había visto, pero además son figuras legendarias que van a estar aquí en el programa, en vivo, así que estoy súper emocionada. Va a ser fuerte. Va a ser fuerte lo que se viene. Dos personalidades fuertes. A su lugar, Juliana. Gracias, Juliana. Muchas gracias. Acompáñenla. Ahí está. Mira, Guille. Ahí va Juliana también. Quiero contar un poco la intimidad, como te decía, ¿no? Si uno mira detrás de escena, es muy potente porque hay mucha expectativa. De hecho, ya hay colegas en la puerta del canal esperando la salida de los protagonistas del día de hoy, de Adriana, de Silvia. O sea, dos mujeres que han marcado el terreno con su bandera de ser mujeres empoderadas. Y que cada una tiene lo suyo para decir de la otra. Y eligieron este programa. Adriana trabaja en este programa. A Silvia la invitamos en la semana y dijo, yo voy si voy de panelista sábado y domingo. Perfecto, Silvia. Mira, las puertas están abiertas, pero el domingo viene Adriana. No tengo ningún problema. Adriana Aguirre estuvo en Mar del Plata hasta ayer. Adriana Aguirre está en este programa y hace su ingreso al rumrum del espectáculo. Señora, por favor. Guau, qué ya imponente, Adriana, como siempre, con su figura, bella, como solo es la Aguirre. ¿Cómo estás, Adri? Bien, bien. Va a ser un día potente hoy, ¿eh? Va a ser un día potente, va a ser un día inesperado para mí, un día de muchas sorpresas, calculo. ¿Tu sensación, Adriana? Por las dudas, me traje el casco, la ametralladora, me traje todo, el armamento. Así sentís que va a ser un poco... Lo tengo ahí abajo y por las dudas. Pero entiendo que una mujer que ha pasado los 60 años, como ambas dos tenemos, debemos tener a esta altura, después de 28 años, la suficiente solvencia y raciocinio para entender que uno ha madurado. Ojalá sí sea. Si volvemos al pasado mal, una de las dos no ha madurado. La responsabilidad es de ustedes, que son las protagonistas. Es nuestra, es nuestra. De Adriana Aguirre y de Silvia Zuller o de Silvia Aguirre y de Adriana Zuller. Así es. Lo vamos a ver. A su lugar, señora. Bueno, como no, gracias. Dio, nuevamente repasamos. Después de 28 años, la gente se pregunta en casa qué pasó. Pasaron 28 años. Nosotros, recordemos, en la mesa de Mirta Legrán, el cruce más picante de estas mujeres que venían a abrirme los ojos a las mujeres y a los hombres. Nosotras podemos ser importantes. Nosotras podemos imponernos. Esa era Adriana Aguirre y Silvia Zuller. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla totalmente. Está en el estudio, André. ¿Ya llegó? Vamos a buscarla. ¿Me acompañas, Guille? Vamos, vamos. Una auténtica Silvia. Vamos a buscarla. Una auténtica Silvia Zuller, con su look, con sus lentes, con su sonrisa. Con su sonrisa. ¿Cómo va el corazón? ¿Bien? No, acá. ¿Bien? Siempre con mis túnicas. Y estás muy linda. Están muy lindas. Todos están muy lindas. Están muy lindas. Están muy lindas. Hola, gente. ¿Cómo andás? Hola. Hola, mis Zuller maníacos. Que allá nos decimos eso. Les mando un beso a todos. Ahí está. Séntate, Silvita. La Zuller manezcando la escena. Séntate, Silvita. La pregunta es esta. Séntate, Silvita. Sensaciones. Porque es tu silla. Vas a tener que darle... Porque no querés que sea más alta que vos. No, no. Escuchame. Bueno, por lo menos te veo de buen humor. Tu sensación, ¿cuál es? Hoy me viene Lacia. Lacia. Hoy me viene Lacia, sin duda. Ayer viniste con Acroquiñole. Me hice los rulis. Perdón. No, ¿mi sensación de qué? Viniste Lacia y vas a salir con los rulos, vas a salir erizada. ¿O con los pelos de punta? No, soy de teflón. ¿De teflón? Soy de teflón. ¿Cuál es tu sensación después de 28 años? ¿De qué? De ese episodio en la mesa de Mirta Legrán. ¿Cuál es tu sensación hoy? Ah, oh. Bueno. Muchas. Lo vamos a hablar ahora. Un montón. Lo vamos a hablar ahora. Eso quedó hace 28 años para mi historia. Hoy se revive. Hoy se revive porque está en el inconsciente colectivo de la gente que nos mira a nosotros y que obviamente es parte de la historia. ¿Le puedo decir? ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Ay, Dios mío! No puedo creer. No puedo creer. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Adriana! ¡Sí, Adriana! ¡Dios mío! ¡Eso es un meme! ¡Eso es un meme! ¡Eso es un meme! ¡Eso es un meme! ¡Dejá de mentira, Adriana! ¡No me pongan nerviosa! ¡Aguanten un segundo! ¡Sentate, Silvia, querida! ¡Vamos para hacer con Fer! ¡Perdón la desprolijidad, muchachos! No sé, no sé. Ok, sí, sí. No sé, Dio. La carroja y volvemos acá. Vamos a leerle a Silvia que acaba de ingresar lo que armamos. Silvia Aguirre. Acá está la cartera, Silvia. Adriana Azules. La cartera, la cartera. La cartera. Por favor, Dios mío. Por favor. Agarren las carteras todas. Agarren todas las carteras, ¿eh? Perdón, Lio. Raúl Martorell, recordemos el cartel. ¿Qué pasaba con el cartel francés? Porque hoy el RUNRUN trae el episodio intercambiado nombre y apellido. Claro. Silvia Aguirre. Porque ya la celos desde la mañana. Exacto, amigo. Alejandro Romay creó ese cartel giratorio para Azules. Alma y Nélida, lo vato en aquellos años, para que no haya problema de cartel. Entonces, giraba y se mezclaban los nombres y los apellidos. Y en ese momento fue fuerte, ¿no? Por supuesto, fue muy fuerte verlo en el Teatro Nacional. Digo, para que la gente lo entienda, es como si decimos, Fernando Pecoraro, Lio Piaggio. Un intercambio de nombre con apellido, ¿no? Con la diferencia que acá tenés a dos mujeres muy potentes, nosotros somos dos hombres, tenés dos mujeres muy potentes que han marcado la historia del teatro argentino, de la televisión argentina, que han llenado años de televisión, no horas, años de televisión. Una muy sonriente y jocosa. La otra, no sé con qué ánimo está, porque la verdad es que veo una diferencia. Silvia Aguirre, Adriana Zuller va a ser medio descontrolada y las ven en vivo a las dos. Acá las tenemos en vivo a las dos. Vamos a presentar el tema como corresponde. Sí, señor. Placa roja de último momento. Arrancamos, vamos, dale. Último momento. Arrancó con todo el rumrum del espectáculo. Fortísimo. Primicia absoluta. La otra guerra de las pedetes. La historia detrás del mito. Adriana Aguirre, Silvia Zuller, cara a cara. En vivo, en el rumrum. En vivo, en el rumrum del espectáculo. Ahí las vemos. A las dos potentes mujeres que supieron cruzarse en una de las guerras más fuertes televisivas que presentó la señora Mirta Legrán en uno de esos almuerzos. Hablé con cada una de ellas. Fernando también lo hizo. Pero hoy se van... Hoy están cara a cara. Las ven, están acá. Una está allá, la otra está a mi lado. Silvia Aguirre, Adriana Zuller, Adriana Zuller, Silvia Aguirre. Silvia Zuller, Adriana Aguirre. Adriana Aguirre, Silvia Zuller. ¿Algún productor podría ver esto, no? ¿Cómo? ¿Algún productor podría ver esto? Empezó a titular Silvia. ¿Algún productor podría haber hecho esto? No, podría ahora ver esto. También, ver esto, ver esto. Claro. Totalmente. Claro. Yo te diría, Lío, que después de 28 años, Mirta lleva al público, a la audiencia, a ser espectador de lo que fue esa guerra. Hoy, hoy, todos vamos a terminar siendo espectadores del encuentro más potente, más polenta, entre Silvia Aguirre y Adriana Zuller. Si les parece, para ustedes que están en casa, vamos a recordar lo que sucedía hace 28 años en la mesa de la señora Mirta de Gran de Tinar. Bueno, tenemos dos tips. Tenemos dos. Uno es cuando ingresan, que en esa mesa, en ese ingreso, está Cris Miró y está también Alejandra Pradón. Sí, señor. Vamos a ver ese primer tape y después uno de los cruces más fuertes, jamás visto entre dos mujeres tan importantes en el medio, en el teatro, en el cine, en la televisión, como son Adriana Aguirre y Silvia Zuller. Vamos. ¿Qué tal, Cris? Seguro que todos los programas se pelean y aquí van a estar todas amiguitas. ¿Aquí me siento? Yo creo que Mirta, vos sos una persona que favoreces las alianzas. Ah, pero seguro, claro que sí. Es una palabra que está en la Biblia, la alianza. Es importante. Claro que sí. Yo creo que es como absurdo estar, de pronto, a la altura de la vida que tiene uno y de la trayectoria artística, estar discutiendo por cosas mínimas, ¿comprendés? En las cuales el periodismo hace caldo de cultivo en eso. Bueno, vamos a recibir a quien creo que te agredió, la señora Silvia Zuller. Adelante. Ay, la música es maravillosa. Qué barbaro todo lo que es. Una maravilla con la música. Bueno, sentate, Silvia. No sentate. Y esta musiquita me hace mucha gracia. Es para vos, Silvia. ¿Qué? ¿Los tres chifrados? Los tres chifrados. Los tres chifrados. ¿Cuál de los tres está hoy? Me muero. Mo, Gem, Gem. Bueno, Silvia, vos no te guardás nada, ¿eh? ¿Yo? No, no. Yo no. Ni de físico ni de... No sé por qué me lo decís, pero no. No, no. Por todo lo que se ve. No. Por todo lo que se ve. Bueno, te digo. Empieza el primer round. Vamos a la mesa. Empieza el primero. Vamos a continuar en la mesa. Yo creo que la idea es que nos vamos a vivir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Para menos. Chichín, chichín, chichín. 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 El brindis de la falsedad. del medio. No, no, no. Permítanme la palabra. Aguanten un segundo que tienen dos horas para hablar. Banquen un segundo. Yo te decía, Diego, que es el brindis como vos bien marcabas. Un brindis en donde no vamos a divertir, decían en la previa. Pero después lo que sucedió no fue así. Echándose en cara cirugías estéticas, situaciones, sábanas, colchones, almohadas. Impresionante lo que pasó en la mesa de Mirta Legrán. Después de 28 años, un panel de compañeros, todos sorprendidos. Por momentos, causa gracia alguna situación. Hay tensión. Hay clima. A ver, se puede ver, Guille, todo el estudio. Hay clima de tensión. Hay clima de tensión en el piso del RUNRUN, en el estudio mayor de Crónica Televisión. Vos querías hablar. ¿Qué querías decir? Bueno, vamos a empezar por el principio de todo esto. El principio de todo esto es que yo venía de trabajar en un espectáculo muy importante con Carlos Rottenberg y pasaba a otro espectáculo súper importante en Avenida Corrientes, en el Teatro Metropolitan. Y la señora debutaba, la señora Suler, debutaba en el teatro que yo había dejado, el Teatro Tavariz, durante un año y medio de éxito con otro espectáculo. Entonces, era más bien un enfrentamiento a nivel comercial. Digamos, ¿no es cierto? Dos elencos que se enfrentaban. Lo que pasa es que después surgieron cosas, como siempre surgen en la vida, que enfrentamientos que tienen que ver con las cirugías estéticas, como dijo, muy bien dijo Fernando, con el pasado de cada una, el pasado turbulento, el no entender de Silvia Zurgel, que espero que con los años lo haya entendido la relación Aguirre-Soldán, lo que fue, cómo fue, y fue después de que ella se había separado. Había una serie de cosas en común. La relación que ella tuvo con Ricardo García a mí me puso muy mal también. En su momento, no te rías porque es una cosa seria. Y bueno, hubo mucha agua bajo el puente. Y hace años que no nos vemos. Silvia. ¿Qué? ¿Qué querés que conteste todo lo que dijo? No me acuerdo. Preguntarle de a uno. Lo que siento que Adriana, muy memoriosa, tiene el relato, la cronología perfecta. Sí, a mí pregúntame de a uno las cosas porque no tengo toda una historia así larga para contar. Bueno, ella hace una evolución en donde está diciendo que vos no le perdonaste lo de Soldán, que vos tuviste una historia con García. Ah, lo de Soldán, no, pero fue cuando ya estaba cuando vos estabas separada. Estaba justo, justo, justo separando. Justo, justo. Ya te habías separado según lo que él me dijo. No. Según lo que él me dijo. Todavía vivía en la casa. Silvio Soldán va a tener que salir a aclarar esta situación. No, 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 no lo metamos en esto. Está bien. No lo metemos, es un hombre muy mayor. Sí, va a cumplir 90 años, a ver si le da un infarto. 90 años, a ver si le da un infarto. Exacto. No quiero ser responsable. Adriana, para el público. En realidad fue después de que ella se había separado. Yo estaba trabajando en otro programa de televisión. Pero, ¿qué pasó con Soldán? Digo, para contarle al público, vos saliste con Soldán. Sí. Vos tuviste un romance con... Pero fue un touch and go. Touch and go fue en dos, tres veces, nada más. Una vez, o diez, o cien es lo mismo. Claro, como yo con Ricardo. Exacto. ¿Y vos cuántas veces estuviste con García? Ay, podés sacar esa foto, porque no puedo hablar, si no. ¿Te molesta que esté la foto de Silvio? ¿Te molesta la foto de Silvio? Ay, sí, sí. Bueno, salimos láticos. A mí no es que me molesta, Poné la foto de Ricardo. No viene, no viene al... Fue una venganza, entonces, ¿no? No, 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 porque después de lo de Ricardo, ¿cuándo fue, Adriana? En el... ¿Vos? El 2000 y... Porque vos tuviste una separación con él. Sí, unas cuantas. Yo tuve tres separaciones, la última caótica, la segunda fue la que interviniste vos, la que estuviste vos en un programa Rumores se vieron, ¿te acordás? Sí. ¿Eh? Que estaban juntos todavía, Dios libre. Roca Salvo y Monti. Ustedes se vieron ahí y, bueno, después, según lo que me contó Ricardo y según lo que hablaste vos también, por todo lo... A mí me dolió porque yo estaba justo reconciliándome de vuelta con él. Por eso me dolió. Claro. ¿Me entendés? El hecho de que ustedes, bueno, pum, no sé cuánto tiempo fue... Bueno, pero tampoco me da eso que lo sabrán ustedes. Adriana, ¿no te metiste vos primero en la vida de Silvia con... Es verdad. Claro, no me van a quedar mal como la tercera. No, no, pregunto. No, no, es que acá vos podés contestarle todo lo que ella va diciendo. Para eso las trajimos para que cada una pueda decir lo que siente de la otra. Bueno, yo reconozco que estuve en Tachangó con Soldán. Lo reconozco. Vos primero, ella primero. Sí, en el año 91, 92. Este programa al que estamos asistiendo es del año 95. Hace 28 años. estaba muy caliente todo. espera. Vamos a compartir ver si está de acuerdo y si las protagonistas, nuestros compañeros, el público tiene ganas, que evidentemente sí. Gracias por acompañarnos otro día más como pasó ayer arriba de todos los canales nosotros. Un enfrentamiento que ni Mirta podía frenar. Se dijeron de todo. Déjame agregar algo. Cuando las situaciones se viralizan son porque toman un peso muy fuerte. Claro. Y si bien lo que decía Silvia, el famoso Adriana, que queda como un chascarrillo, si querés, hoy, o un latidillo para imitar en TikTok y en las redes sociales, tomó mucha fuerza. Claro, Adriana a través de lo que pasó en aquella época. Pero hoy van a conocer el origen. Exactamente. un tape que les vamos a compartir en donde se empiezan a tirar con munición pesada. Dos minas, dos minas en el mejor sentido. Empoderadas. Que hoy están acá empoderadas pero hace 28 años. Lo que pasa es que yo soy sincera, yo no voy... Vemos el tape y volvemos. Ella es mentirosa, viste. Ella es mentirosa. No, no, no. Un momento, ¿eh? Chicos, yo en el momento dije absolutamente toda la verdad. Adelante tuyo, adelante tuyo. En ese momento... Sí. Adriana. Adriana, Silvia. En ese momento yo estaba muy caliente, primero. Podemos ver el material para que la gente entienda. La situación estaba muy caliente. Estaba muy caliente yo particularmente y te digo y vos me atacaste con algo que no tenía nada que ver. Ay, quiero ver la cola operada. Pero podemos ver el material. En ese momento no. Chicos, bueno, veamos el tape. Yo no me acuerdo. Adriana ha removido todo hoy. Chicos, va a ser un programa muy fuerte. Por favor. Digo, Digo, aguárdame. Nanín, ¿por qué pasa esta guerra de egos? ¿Por qué? Para que el público pueda entender. ¿Por qué sucede? No son egos, son rencores antiguos. Pero le preguntó a Nanín, Adriana, por favor. ¿Por qué hay esta demostración de personalidades? Desde tu lugar como mujer del medio. Yo no entiendo el enfrentamiento así en un programa de televisión. No lo termino de entender. Ok. No lo termino de entender. Creo que hay cosas que se hablan detrás de cámara. Ok. Bueno, pero nos encontramos acá, Nanín. Nanín, nos encontramos acá. Claro, pero hay veces que sucede que uno se desboca. Dos mujeres que todo lo hicieron público, Nanín. Viste, vos tenés un perfil sumamente bajo, pero las dos señoras hicieron su vida. Nanín es más escondedora. Adriana, Adriana va de frente. Hagamos una cosa. Yo creo que los trapitos se lavan en casa. Los trapitos, dice la señora Timóico, se lavan en casa. Vamos a compartir este tape que tiene 28 años en donde se dijeron de todo. A ver. Si vos querés tener divinas gomas o una nariz así, bueno, te la hacés y punto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? ¿Entendés? La colita vos te operaste. Ah, eso te juro que no. Tienen un ataque con mi cola que yo no sé por qué. Ahora escúchame, cuando yo debuté en el teatro de revista tenía un pisado en el teatro. Adriana, no me probas nerviosa. Pero mi amor, a ver, ¿y de dónde tenemos información para decir que lo que yo digo no es decir? ¿De dónde tienes información? Mirta, vengo con la información en otro programa, si querés. Ahora tengas cuenta. Otro nuevo. Con fotos y con un todo. ¿Qué foto? ¿De qué estás hablando? Sí, sí que te operaste. Pero vos estás. Loca. Te operaste. Te operaste. Te operaste. Si no te operaste, entonces estás loca. Ay, no, no. La cara no quiero terminar. Te lo digo de una manera divertida. hay que ser sincera. Yo creo que hay que ser sincera. Hay que ser sincera. Pero decimos, me operé la cara, el gusto, la cara, todo. Una cosa, Silvia, me tenés que decir dónde, quién hace una lipoaspiración de tobillos. Porque me dijiste que me tengo que hacer lipoaspiración de tobillos. ¿Vos tenés que hacerte? No, ella me dijo. El director mostrando tobillos. Claro, no sé, creo que... Todo el mundo hace hoy en día todo. Claro. Tienes muy buena figura, Nancy. O sea, gracias. Buena figura, buena figura. Excelente figura. Cuando lo sugirieron para aquí está la revista, me pareció excepcional por la altura que tiene, el look que tiene, el físico. Sí, es la primera vez que, digamos, que hago un desnudo, o sea, me costó mucho, sí. O sea, tuve consultado con mi analista porque no fue nada fácil, yo nunca había hecho ni toples siquiera. Entonces, me costó, me costó un montón porque no es fácil. Uno puede ser artista. Vos hiciste desnudo, ¿no? Yo hice desnudo, sí, sí, sí. En el Tavariz, me parece. En el Tavariz, en el año 79. Sí, sí. No es fácil, o sea, se enciende la luz. Yo también hice desnudo, pero privado. Incorregible. Mira cómo será. Sí, pero mira, recordemos a las grandes de la película. recordemos. Deli la Roca, Deli la Roca, Deli la Roca, Deli la Roca, Claro. No, no. Por eso, son genios. Es la figura importante, como está rotulada en este país y como viene de Francia. Sí. Es la figura principal de un espectáculo de revistas. La guía. Hay que convocar eso. Pero tiene que saber cantar y bailar. Claro que no. Eso pasa parte, el carisma, la convocatoria, esa parte. Porque si la ponés como primera que no convocatoria, estamos hablando de lo que es profesionalmente. No, yo creo que en la Argentina empieza la vedette cantando y bailando, sobre todo bailando con la Lovato. Con la Lovato. Con ella, que lo trae de Francia. Revenció absolutamente todo. Con su marido, que era además en ese momento, Eber Lovato, que era coreógrafo. Y ahí empieza la vedette. Ahí se revierte, trae la imagen. La segunda de esta voz. Sí, sí, sí. Empezó con Adriana Aguirre. Sí. La última época. La anterior a ustedes. ¿Pueden trabajar con la abuela? No hay que hacer un corte. Bueno, voy a un corte, pero vamos a hacer un bien. Si no te va a alcanzar el programa, no hay nada. Ya volvemos. Ah, no se me suena algo. ¿Qué hiciste? Un fuerte día de ahí se me volvemos. Gracias. 28 años. 28 años. Acabó de ver algo, lío. Hipnótica está Marina Calabró mirando el programa. No puede sacar los ojos. Están escribiendo todos. La tele, como toda la gente que nos está siguiendo. Chicas, se dijeron de todo. Le tiraste todas las cirugías que ella negaba que se había hecho, Silvia. Por eso, es una mentirosa. Era una mentirosa. Tenía la cola, ¿sabés cómo era? La cola de ella eran como dos codos. Así, pum, en punto. ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Qué estupidez estás diciendo? Sí, no mientas, Adriana. Por favor. No mientas. Por favor. En ese momento tenía dos codos. Todo el mundo hablaba de mi cola. ¿Por qué? Porque yo había salido absolutamente desnuda en ese espectáculo. De la madre hecha que estaba. Callate, ridícula. No, 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 ¿sabés por qué se altera? ¿Sabés por qué se altera? ¿Sabés por qué se altera? Adriana, perdón, ¿sabés por qué se altera? Porque acabo de ver que el marido de ella le dio la mano y ella se puso loca por eso. Sí, lo acabo de ver y si no, díganme si no es verdad lo que es. ¿Te molestó? Sí, me molestó. ¿Te molestó que Ricardo se haya acercado a ser viola? Ricardo como un chupamedia se levantó. Es un caballero, es un caballero. Se levantó a darte un beso, le estiraste la mano, se dieron un beso, un saludo demasiado efusivo, pero bueno, no importa, no importa, ya está, ya pasó, ya está, ya está. Yo quisiera que este programa se termine, que sean las 6 de la tarde y que se termine chau chau. Bueno, vos trabajás acá. Yo no quiero que se termine, yo quiero que termine cuando corresponda, Adriana, estás equivocada, ¿cómo se va a terminar el programa? una misma cosa, se toman de dos puntos distintos, ¿no? Porque yo la veo a Silvia y se divierte con todo esto, se divierte ahora y se divertía antes. Decía sus verdades. No cambió su esencia en eso. No. No la cambió. Decía sus verdades, no decía lo que se le ocurría, ¿entendés? ¿Y en qué mitió? Ella te dice mentirosa, vos. ¿Cuántas verdades hay? No, es verdad, es verdad, porque también tenías operado acá, acá, ¿cómo se llama esto? ¿Qué? La pantorrilla. La pantorrilla. ¿Qué te está diciendo? La pantorrilla. La pantorrilla. está arriba. ¿Cómo se dice? La pantorrilla. ¿Vos sos la pantorrilla? ¿Vos sos la pantorrilla? ¿Vos sos la pantorrilla? Perdón, perdón. No. ¿Sabés qué? Los gemelos. Los gemelos. ¿Cómo va a decir algo así, por favor? Acá arriba, acá en la pata, acá abajo. Sí, claro, los codos también, a tirarle las cirugías a Adriana, ¿por qué ese recurso? Porque soy así, soy sincera, y aparte soy anticirugía y me molesta que la gente... ¿Pero qué vas a hacer anticirugía? Sos una mujer que está llegando a los 70 años y mirá cómo estás. ¿Estás bien? ¿Por favor? ¿Qué vas a hacer anticirugía? Silvia no tiene 70 años. ¿Qué 30 años? Cerca de él, dije. Cualquiera de nosotras dos está más cerca de los 70 que de los 60, ¿no? No, pero Silvia no, es más chica, Silvia. Silvia es la edad que te amo. Perdón, perdón. Bueno, ustedes, con respeto, ¿dicen las edades de cada una o prefieren no? Sí, yo 65, la pueden googlear. Y yo 70. 70. Están impecables, chicas. Por supuesto. Bueno, pero yo no tengo ninguna cirugía. Perdón, perdón, que la gente es estúpida ahí atrás de la cámara. ¿Vos crees que estamos impecables porque no nos hacemos nada? Es que yo... No, Adriana. Yo estoy a favor de la cirugía, o sea, a mí me parece que... ¿Te parece bien juliendo la cirugía? Sí, en Colombia todo el mundo lo sabe, o sea, no está nada mal que la gente se haga cosas. Bueno, no, está bien, está bien parar o estudiar con los médicos, pero que no lo niegue. Eso me parece que lo niegue. No, es que yo nunca negué que me haya hecho un lifting, nunca negué que me haya hecho el retoque de la nariz. ¿Qué tenés hecho vos? A ver, ¿tenés ganas que te contaron? Sí, yo me hice las lolas, me hice las lolas, me hice un retoque acá en la nariz, porque tenía esa carne crecida de adentro. En la fosa nasal. En la fosa nasal no podía respirar y me hice un lifting maniquel con el doctor José Yubi. ¿Qué es un lifting maniquel? Acá, esta parte de acá. Te levantaste los rasgos. Sí, sí, los rasgos. Ok, y a vos se te molestó mucho. No, es que no me había hecho la cola en ese momento, no me había operado la cola y esta insistía. No, yo tenía la que empezó todo fue la señora Mirta Legrán. Ella es la que empezó todo. La culpa la tiene Mirta. Ella empezó todo porque fue la que dijo ¿y vos la colita te operaste? Pero si todos sabían a todos, sabían a todos, no era conocida. No, no, porque a alguien le había sopleteado que iba a armar quilombo y esa eras vos. Esa eras vos. No, yo, no. Porque a vos se te ocurría porque no tenías ninguna prueba al respecto, no tenías foto, no tenías video, porque no existía en ese momento. Que después me la tuve que hacer por otro tipo de necesidades. Vos sabés que compartimos un teatro. ¿Es verdad o no? Pero te la cambiaste. En el cual tuve un accidente. Me quedó diferente la pierna y me quedaron diferentes los glúteos. ¿Ok? Y ahí me tuve que operar. Pero en ese momento no. Pero eso fueron 20 años después. Eso, en ese momento no. Eso fue en el quilombo con Torrid. Y ella aseguraba y aceptaba y aseguraba eso. Y los gemelos, acá los gemelos también tenían gordita. Tenías operado. Ahora te lo tengo. Pero qué gemelos voy a tener operado de toda mi vida. Fíjate la foto de la crema Higgs. Fíjate, no sé, cuando era modelo que tenía 15 años, 16 años. Miren las fotos antiguas aquí a 16 años. Lo que estamos hablando acá, Adriana, lo que estamos hablando acá son de cirugía, de echarse en cara de cirugía, la que se hizo o la que no se hizo. Digo, ¿quién es la más talentosa de las dos? ¿Quién es la persona más importante? Mirá donde venís. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Perdón, perdón. Yo soy internacional. ¿En qué países trabajaste vos, Adriana? ¿En todos? Toda Latinoamérica, Estados Unidos, Miami, New York, la Argentina. Habla en inglés, dale, habla en inglés. Sí, puedo. Ok. Dale, dale. ¿Qué quieres que te hable en inglés, Rizola? Todo lo que estás diciendo. Decíselo todo en inglés para que veas. Pero he trabajado con Alarcón, no sé si es empresario colombiano, Alarcón, trabajé en el Chipchase, New York, y trabajé en la tranquera de Miami, en la calle 8. ¿Qué más querés? ¿Qué dato querés? ¿Qué otro dato querés? No sé. No sé, no se te ocurre. ¿Premios? Bueno, sacá rápido, activá la neurona. No sé, los premios que has ganado. Silvia, no sé, tengo una vitrina llena de premios. ¿No la considerás talentosa, Adriana? ¿No la considerás talentosa, Adriana Aguirre? Sí, es talentosa, pero yo soy más, y más querida también. ¿Vos sos más querida que Adriana? Sí, obvio. ¿En la calle caminando las dos, vos sos más querida decís? Sí, si no hagan la prueba un día. Pero, mira, Silvia, eso no tiene absolutamente nada que ver. El talento al cual apela mi querido Fernando, por ejemplo, es relativo en la Argentina. Y te digo por qué es relativo en la Argentina, en el mundo de las BD. Perdón, contáselo a Juliana, que es colombiana. Yo tengo 17 películas hechas, 17 películas hechas en cine, miles de horas en televisión, se me fue el audio de la cucaracha, y tengo 85 espectáculos hechos como protagonista, como BD. En tus 70 años de vida. Exacto, tengo una trayectoria como artista impecable, impecable. La señora también la tiene, tal vez más corta, tal vez más acotada, pero no se puede negar que tenés carisma, eso no se puede negar. Y eso no pará, eso no sé. Y yo también, porque si no, no hubiera subsistido durante 50 años de carrera en el espectáculo. El carisma no se compra, no se estudia, no se hereda, viene de cuna. Se nace con eso. Y no es hereditario. Es una luz. No es hereditario. Silvia lo que tiene es que es muy simpática, muy graciosa para contar todo. Y también se va muchas veces de boca cuando quiere. Bueno. Es provocadora. como el otro caso. No, yo digo verdades, si las verdades duelen, yo lo lamento. yo digo verdades. En este caso, en este caso, te fuiste de boca conmigo. En aquel momento, ahora ya no. Silvia, pasaron 28 años. No, yo quiero decir que yo soy talentosa de otra manera. Yo con vos y la gente. ¿Y lo sos? Porque soy yo. Porque tenés carisma. Yo soy yo todo. Y ya por ahí es más talentosa en el sentido del baile. Yo no bailo. Ya bailo. A tantos años de tu carrera, de tu crecimiento, desde que arrancaste, ¿cuál sentís que es tu fuerte? ¿Tu condición más fuerte? ¿Tu nombre, tu sello, tu impronta? No, yo soy yo. ¿Sos un todo? ¿Sos un todo? Soy un todo. O sea, toda tu vida también, esto de haberla hecha pública, también llegaste al corazón de la gente que te abrazó por momentos. Sí. Por momentos también te ha criticado. Quizás en este momento muchas mujeres están diciendo, pucha, en un 20-23, dos mujeres empoderadas peleándose por cirugías. También pasa esto, Lido. Es ridículo. También pasa esto. No, lo que pasa es que como todos, chicos, están los pros, su dirigida es anticirugía. Yo soy anticirugía. ¿Vos sos anticirugía? Sí. ¿Nanim? ¿Nanim? No, no, yo estoy de acuerdo. Cada cual que haga con su cuerpo lo que quiera. ¿Pero sos pro cirugía o no? Sí. ¿Te viene bien? Sí. ¿Vos, Raúl, para hombres también? Yo respeto todo, pero yo nada. Nada. Pero yo mando a gente a que se haga todo el futuro. No, 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 yo nunca nada. ¿Vos, Juli? Yo soy pro cirugía, yo respeto a todo el mundo, pero la gente tiene que operarse con médicos acreditados. ¿Vos tenés algo hecho, Juli? Sí. ¿Qué tenés hecho vos, mi amor? ¿Tú sabes? Bueno. El pecho, yo me operé el pecho, que es evidente. Ok. Desde que empecé. Sí, yo creo que la cirugía se tiene que hacer cuando es necesaria. Pero eso, eso no te da... Perdón, 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 porque uno ve cosas que los demás no ven. Perdón, eso no te da talento para estar... No, no, Yo a la señora Zuller la comparo con Susana Jiménez. Miren. ¡Miren! ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Lo mejor que me podían haber dicho. Tuve la oportunidad de caminar con la señora Zuller del brazo y no la dejé sola, prácticamente tuve que llamar gente. Pero nadie dice que Silvia no es popular. No, pero estamos hablando de dos talentos diferentes. No, no, pero para, 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 dos talentos diferentes. Pará, vos estás mezclando todo. Acá hay una cosa, Silvia cantó también. Pero para, bueno, sí, grabó un disco, grabó un disco. El chichito. No, no, 11 temas. 11 temas. Chicos, Silvia recién fue muy clara y honesta en esto. Adriana tiene talento porque se preparó. Vos, Silvia, te preparaste o lo tuyo es todo lo que te nace. Todo natural, todo, todo. Pero yo no hablo de cirugías. Mis obras de teatro yo no las ensayo. Bueno. Yo improviso todo, 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 Ahora, ahora hay un magnetismo por parte del público, que vos lo generás porque empresarios con los que has terminado bien, mal, has plantado obras de teatro porque te has peleado con los capocómicos, estuviste a la altura de Corona y en cuanta obra estuviste, hubo quilombo. Y a mí me cortabas entradas. Hay una cosa que no se discute. Corta tickets las dos. a mí me llama la atención, me llama la atención algo que acaba de decir Silvia. Ambas dos cortamos tickets. Sí, obvio, obvio. ¿Adriana corta tickets? Sí, que hay un pabril. No, les quiero preguntar a ver qué opinas. No, 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 los conductores del programa tenemos sensaciones personales que me gustaría también volcarlas acá. Tanto la señora Silvia Zuller como Adriana Aguirre son sumamente conocidas, son mujeres empoderadas, son mujeres muy queridas en, digo en la calle porque es lo que siempre desde este lugar manifestamos. Si ellas salen a la calle, la gente le piden fotos, las abrazan, las quieren, son mujeres que marcaron la lucha de lo que hoy se vive en el país, de todo lo que fue avanzando durante tantos años con la ley de aborto, con la violencia de género, estas mujeres que llevaron todo al extremo han generado en las cabezas de hombres y mujeres una revolución y hoy aquí en el run run del espectáculo siguen cosas que no están sanadas, siguen cosas que podemos avanzar y charlar con todos ustedes. Y ayer Silvia, ayer Silvia, sobre el final del programa chicos, Juliana que estuvo, Nanimno y Raúl también estuvo, dijo algo muy fuerte, a mí todas mis parejas me violentaron y vos le hiciste una pregunta sobre William Silvio Soldán, que yo la quiero volver a formular Silvia, si vos sufriste violencia de género por parte de Silvio. Yo dije que soy una mujer golpeada, todos, desde empezando a mi papá, cuando era chiquita, mi mamá le llenaba la cabeza, mi papá me pegaba, me fajaba, a lo loco, y yo era bonita, pero bueno. Y después, no sé, repetí historias, todas mis parejas me han golpeado, todas, chicos, todas, ¿sabes? ¿Qué quiere decir todas? Todas, así te hago un montonito, todas, todas. Lo que pasa es que vos decís todas... No te voy a dar nombres. Está bien, porque vos decís... No te viste, tuve 100 parejas, chicos. Pero vos decís todas mis parejas y al inconsciente colectivo de la gente que te conoce y a los que te conocemos más profundamente, se nos viene el primer nombre que es Silvio Soldán. Y bueno, que se le venga. Vos sabés que en este momento Silvia me dijo directamente a vos, empiezo a entender un montón de cosas que yo no sabía esto. Acabo de enterarme, acabo de enterarme que ha sido una mujer golpeada. ¿Entendés? Sí, no lo dije mucho. No, y eso psicológicamente afecta mucho y te cambia hasta el temperamento, te cambia hasta el carácter, te cambia un montón de cosas. Te cambia reacciones en la vida. Es muy feo ser una mujer golpeada. Obvio. No sé cómo lo habrás superado, porque hay gente que toda la vida lo lleva encima como una mochila y no lo supera nunca. No, yo tengo poder. Tengo poder de superación. ¿Lo superaste? Sí, obvio. ¿Perdonaste Silvia? ¿Cuál es tu relación hoy con un hombre? No, 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 perdonar, perdona a Dios nada más. Yo no perdono. ¿Cuál es tu relación? Si perdonar es olvidar, entonces no te perdono. Adri. ¿Cuál es tu relación con un hombre? ¿Mi relación con un hombre? Yo no le pregunté nunca, Ricardo, qué tipo de relación tuvieron ustedes. ¿Nunca le preguntaste, Adri? No. ¿Nunca te dio curiosidad saber qué pasó entre Silvia? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puede ser. Que yo me lo imaginé. Pero, ¿cómo pasó? No sé. Pero, digamos, ¿algún hombre te dio felicidad? No. No. Nunca en mi vida conocí un hombre. ¿Cómo nunca en tu vida conociste un hombre? No. ¿Un hombre? ¿Un hombre conocí un hombre? No, 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 no. No, no te hizo esa pregunta, Adriana. Repetila. Si algún hombre en tu vida te dio felicidad. Felicidad, hacerte feliz. No. Es muy difícil para nosotras. No, te dije no. Por eso te lo digo. No. Te lo pregunto porque... Perdóname que te interrumpa, Adriana. No, peor. No. Pero hay alguna cosa que no está bien en vos. Porque me parece que formar una familia, tener hijos, estar con... Nietos. Claro. Ella tiene un hijo hermoso. Sí, lo sé. Y una hija. Y una hija también. Claro. Es muy difícil que ella nunca haya podido relacionarse de tal manera con un hombre que nunca le dio felicidad. Ella ayer nos contaba algo interesante que se veía muy reflejada con Morena Rial. Sí. Por todo lo que Morena contó en estos días en televisión. Aunque todos sabemos lo mal que la pasó. Y ayer Silvia tomó esa historia y la hizo propia. Es como si hubiera repetida su historia en otra persona como es Morena. Sí. Sí, sí. Yo me sentía... Yo no sé por qué me siento Morena y Rial. Vos saliste con Rial. Identificada. Tuviste una relación con Rial. Ayer contó mucho de eso. Perdón. ¿Y tú harías terapia como por ejemplo se te propuso ayer? ¿Estarías cómoda con hacer esa terapia? No, no. De registros acásicos. ¿Y estarías dispuesta a hacer terapia para ayudar todo lo que ha pasado en tu... No, yo soy feliz. Yo me estoy bien a quien soy. ¿Cómo purificás, Silvia, las cosas que te han pasado? ¿Con TikTok, por ejemplo? No, no. Aparte Dios no me suelta nunca la mano. Yo soy feliz. Bueno, eso es importante. Bueno, pero hace un montón de tiempo... Pero soy feliz, pero no... Chicos, dijo algo importante. Dios no me suelta la mano. No me suelta la mano. Yo estoy casada con Dios y Dios no me suelta la mano jamás. Jamás. ¿Encontraste en Dios una ayuda? Sí, yo voy... Yo voy a... Hay una iglesia cerca de casa. Yo voy, me siento, hablo con Dios. Pero ayer le decíaste la muerte de Rial. Entonces, Dios... Bueno. No, bueno. Te pregunto, digo, también como para traer al escenario y analizar esta situación. Todo el mundo me habló ayer de lo que... No, después hablo y le pido perdón a Dios, que dije, ay, dije esto, esto, Dios, perdoname. Pero bueno, lo siento así. Pero bueno, pero esa Silvia, esa señora que ayer estuvo acá, que es la que hoy está también en este programa. Pero yo... Es el personaje o es la persona. Aunque le parezca mentira, yo de lo malo me retroalimiento. Pero es el personaje o es la persona. No, es la persona. A ver, ella que lo conteste. Es el personaje o es la persona. Porque si alguien... Lo que pasó ayer, porque si decís, después voy a la iglesia y pido perdón, me arrepiento. A ver... No, 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 porque no hay que decir públicamente ciertas cosas. Bueno, vos ayer dijiste algo fuerte y nosotros te dijimos, a ver, Silvia, tenés la posibilidad en vivo de recular. Nadie te edita, nadie te censura. Acá podés decir lo que quiera. Cada uno se hace cargo, cada uno de todos nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos. Por eso te digo. Entonces, Fer, ayer te dijo, Silvia, estás diciendo algo muy duro. No, yo repudié las palabras de Silvia. Yo también lo repudio. Para mí no tuvo que decir lo que dijo. Escuché con atención lo que decía, pero repudiamos. No, pero a la noche yo rezo todas las noches y yo le pedí a Dios disculpas. Pero entonces vos podés decir en un medio de comunicación una barbaridad... Le pido perdón por lo que dije, no por lo que siento. Porque en realidad lo siento. ¿Y qué sentís por Jorge Real entonces? Lo que dije ayer. Bueno, pero bueno, que Dios me perdone, dije. Bueno, yo a esta altura entiendo un montón de cosas que antes no entendía. ¿Qué entendés? Estamos hablando del 95 al 2023. 28 años después. Tres décadas. Al 2023, exactamente. Entiendo un montón de cosas de sobrecarga que ella lleva dentro. Yo te digo que con respecto a Jorge Real no coincido con vos. O sea, creo que uno tiene que alargar la mochila del odio, de la bronca, del resentimiento, porque eso te perjudica. ¿Entendés? No, pero te lo dije antes. Esas cosas me retroalimentan a mí. No, y no está bien. Y no está bien. Y no está bien. Bueno, para mí sí. Para vos, ¿no? Para mí sí. No, no está bien. O sea, el odio, la bronca, el resentimiento te hace daño, ¿entendés? Tienes que la verdad. ¿Tienes que tenés autocrítica y Silvia no la tiene? No, no, no. Cada uno tiene la autocrítica que le parece. Todos somos libres de pensar y de libre pensamiento y de libre acción. Por eso, Fer, te pregunto si vos tenés autocrítica y si sentís que ella no la tiene. Yo siempre hago una autocrítica. Todos los días de mi vida hago una autocrítica. ¿Te arrepentí de cosas, Adriana? Y entiendo, entiendo que una mujer de la edad de ella, de la edad mía, de la edad de Nanim, que ya hemos madurado, se supone que hemos madurado, no encontramos... Son mujeres que han recorrido un camino interesante, con cosas buenas y malas, por supuesto. Pero no encontramos tanto la felicidad en un hombre. Y lo entiendo. Pero vos estás acompañada de un hombre que... Yo he vuelto a un hombre por amor. He vuelto a un hombre por amor. Después de tres separaciones muy bravas y muy jorobadas, he vuelto a un hombre por amor. Yo me cansé. Pero no es el mismo amor que nosotros sufrimos y sentimos en carne propia. Digo sufrimos porque el amor es sufrimiento, en cierta forma, ¿no? Ahora, Adriana... ¿Verdad o no? ¿Por qué sonreís, Silvia, cuando ella cuenta eso? ¿El amor es sufrimiento o no? No sé, yo sufrí por un hombre solo, no sé. El amor tiene algo de sufrimiento, por eso que sufrimos... Sí, siempre el amor tiene algo de sufrimiento. Ahora, yo pensaba recién, tanto Adriana Nanín y Silvia, son mujeres que han trabajado mucho con la fantasía de los hombres, de esos cuerpos, el escenario, hace muchísimos años. Ustedes empoderaron a la mujer con sus cuerpos. Yo fui el primer feminista, ¿verdad? Sí, y jugaron mucho con la sexualidad. Yo también. Cosa que agradezco. Esa generación agradece profundamente a la generación de ustedes. Agradece a mujeres potentes. Digo, jugaron ustedes mucho con fantasía sexual. La pregunta es, y va muy en serio y con mucho respeto, Silvia, cuando vos encontrás en un hombre golpes, no felicidad, ¿en algún momento se te ocurrió un amor con alguna mujer, por ejemplo? No, 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 mi núcleo de amigos soy todo... No, no, pero más allá del núcleo que tengas... ...gay, homosexual, todo. Me relaciono con esa gente porque son honestos, son buenos, son divinos, me quieren, me ayudan, me cuidan, me regalan, me traen. ¿Sentís que son más fieles con vos esas personas? Sí, totalmente. El hombre lo único que hace es mirarte ahí o ahí, nada. Que son personas, o sea, todos somos seres humanos. Bueno, para nosotros que estamos en el ambiente artístico, esto es consta para todas, el hombre gay, digamos, el hombre gay, es el hombre más compañero para nosotros, es el verdadero amigo, es mucho más que el hombre heterosexual. El hombre heterosexual te puede traicionar con otra mujer. El hombre gay no te va a traicionar. ¿Y que una mujer, el hombre gay es más compañero que una mujer? ¿Que dos mujeres decís vos? Claro. Sí, sí. Bueno, depende de la experiencia de cada una. Yo iba, yo iba. ¿Es una mujer o un hombre gay? ¿Estoy hablando de una mujer o un hombre? Pero Adri, no sé si me entendieron. No, Fernando, te contesto la pregunta. No estaría nunca con una mujer. Pero quiero que me entiendas algo. Soy muy hétero. No es la pregunta, ¿estarías con un hombre? ¿Estarías con una mujer? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta la varejita? No fue por ese lado. La pregunta es mucho más profunda, Silvia. Digo, con las experiencias que vos has tenido con hombres, en donde tu final del recorrido hasta hoy, te decís, pucha, la pasé mal con este, me golpeó el otro. Digo, en tu cabeza, decir, ¿por qué no una mujer, una compañera, en donde pueda encontrar amor, un abrazo, una caricia, nunca se te pasó? No. Ok. Además, yo me quiero, me adoro, me amo, estoy enamorada de mí, me casaría conmigo. Yo soy muy yo, 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 no quiero, ya, no quiero hombre ni mujer, no quiero nada. Sos yoísta. ¿Eh? Sos yoísta. Sí, sí. De tu yo muy muy. Muy, muy. Hagamos una cosa, chicos, pero pongo lo siguiente, hay que arreglarle el micrófono a Silvia. La verdad es que el programa se va tornando y va virando en torno a lo que tiene que ver con lo que va pasando acá. Hay que arreglarle el micrófono a Silvia. ¿Querés, André? Yo no digo nada. Ok, vamos con un, reiteramos y vamos a ver el inicio de esta historia de reencuentro que ojalá lleguemos al fin del programa con un abrazo, con un beso, o no, según lo decida cada una de ellas, pueden estar dispuestas o no. Dejame decir algo, Ligo. Sí. Yo aflojé bastante. Yo te vi floja. Aflojé bastante porque no sabía realmente, Silvia, el problema que tenía que eso te marca, te marca. Cuando un hombre te golpea, te marca. Y además, Adriana, dejame decir algo. La sensibilidad del RUNRUN, que es un programa considero, consideramos un programa muy especial, ha movilizado desde el arranque varios temas que nos puso cada uno desde otro lugar. Nos empezamos a escuchar, empezamos a enriquecernos y justamente creo que es la evolución de cada uno de nosotros, ¿no? De lo que puede ser una cosa picante, divertida, a entender qué es más profundo lo que hay detrás. Vamos a compartir lo que sucedía hace 28 años, pero antes reiteramos Placa Roja de Último Momento. Vamos. Reiteramos. Primicia exclusiva del RUNRUN del espectáculo. Exclusivo. La otra guerra de las bebés. La historia detrás del mito. Adriana Aguirre y Silvia Zuler, cara a cara, en vivo, en el RUNRUN. Si vos querés tener divinas gomas o una nariz así, vos no te la hacés y punto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? ¿Entendés? ¿La colita vos te operaste? Ah, eso te juro que no. Tienen un ataque con mi cola que yo no sé por qué. No, no. Ahora, escúchame. Cuando yo debuté en el teatro de revistas, tenía un pisado en el conno. Mirta, vengo con la información en otro programa, si querés. No, no, no. Otro nuevo. Con fotos y con... ¿Qué fotos? ¿De qué estás hablando? Sí, que te operaste. Pero vos estás loca. Te operaste. Te operaste. Te operaste. Si no te operaste, entonces estás loca. ¡Ay, no! Te lo digo de manera divertida. No, hay que ser sincera, yo creo que hay que ser sincera. De manera divertida. Solo decís, me operé la cara, el gusto, la cara, todo. Una cosa, Cecilia, me tenés que decir dónde... ¿Quién hace una lipoaspiración de tobillos? Porque me dijiste que me tengo que hacer lipoaspiración de tobillos. Cualquiera, sí. ¿Vos tenés que hacerte? No, ella me dijo. El director comprando tobillos. Claro, no sé, creo que... Todo el mundo hace hoy en día todo. Tienes muy buena figura, Nancy. Excelente, buena figura, buena figura. Tienes excelente figura. Cuando lo sugirieron para... Aquí está la revista, me pareció excepcional por la altura que tiene, el look que tiene, el físico. Sí, la primera vez que, digamos, que hago un desnudo, o sea, me costó mucho, sí. O sea, tuve que consultarlo con mi analista porque no fue nada fácil. Nunca había hecho ni toples siquiera. Entonces, me costó un montón porque no es fácil. Uno puede ser artista... Vos hiciste desnudo, ¿no? Yo hice desnudo, sí. Sí, sí. En el Tabariz, me pareció. En el Tabariz, sí. En el año 79. Sí, sí. No es fácil, o sea, se encienden las luces... Yo también hice desnudo. ¿Pero privados también? Pero privados. ¡Ah! 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 No, yo creo que en la Argentina empieza la vedette cantando y bailando, sobre todo bailando con la loba. Con la loba. Sí, sí. Sí, sí. Con su marido, que era además en ese momento Eber Lobato, que era coreógrafo. Y ahí empieza la vedette bailando. Ahí se revierte. Trae la imagen de la vedette. La segura de esta voz. Sí, sí. Me parece que empezó con Adriana Aguirre. Ah, sí. La última época. ¡Ah! La anterior a ustedes. Vos trajate como abuelita. ¡Eh, Rubénito! ¿Vas a hacer un corte? Bueno, voy a un corte. Pero vamos a hacer un video. No te va a alcanzar el programa hoy. ¡Muy bien! ¿Ya volvemos? ¡Ah! Yo sobrecino algo. ¡Qué difícil! ¡Encuentro! ¡Encuentro! Yo vuelvo... Vuelvo a ver ese tape y recojo un poco el guante de lo que dijo Adriana. Después de esa guerra que todo el mundo comentó, que después de 30 años se sigue hablando, 28 años, 30 años, 3 décadas. Y por primera vez se pasa este tape y comparten un piso. Una señora que trabaja en este programa. Una señora que vino de invitada a este programa a hablar de todos los temas. Hoy el tema central es este. Que ayer habló de violencia de género. Que han compartido hombres. Han cruzado... A ver, no en el mismo tiempo, pero han cruzado sus respectivas parejas. Adriana casada con Ricardo García. Ricardo García estuvo con Silvia Zuller. Silvia Zuller tuvo un hijo con Silvio Soldán. Años de pareja. Una pareja envidiada, en el buen sentido, por el público, por el ambiente. Adriana Aguirre estuvo con el señor Silvio Zuller. Bueno, en aquel momento, justamente por ahí damos un poco más de luz al tema del enfrentamiento que tenemos ella y yo no resuelto, ¿no? Yo siempre hablé bien de Zuller. Lo fui a visitar a la cárcel con Ricardo García, por supuesto, ¿no? Cuando me parecía muy injusto. Que está detrás de cámara, García. ¿Puedo hablar, Leo, después? Me parecía muy injusto lo que estaba haciendo. Está pidiendo la palabra a tu esposo, Adriana. ¿Fuiste...? No, yo lo que quiero decir... ¿Fuiste a verlo? ¿Fuiste a verlo a la cárcel? A ver, para, García. Sentate, sentate que estás a la... No, fui a ver a la cárcel junto con Ricardo García. Entonces, de pronto, tenía ese enfrentamiento con vos, porque yo digo, no puede ser, no puede ser que Silvia hable de la forma que está hablando de Silvio Zuller, porque yo lo había conocido... Está bien, son tres días, son... ¿En esos tres días la relación con Silvio fue en la casa de Silvia o en un telo? ¿En qué fue? Bueno, eso son cosas de... Pero le pregunto porque... Pero no... ¿Afuera, afuera, afuera? ¿Varía, varía, varía? ¿Afuera, afuera? Sí, por supuesto que varía. En la casa no, afuera. Claro. Bueno... Me saqué la duda. No tiene nada que ver. En definitiva, lo que tiene que ver es que yo sentía un enfrentamiento con Silvia en aquel momento, que ojalá lo podamos resolver ahora, para terminar con todo esto, para cerrar este ciclo. ¿Acercamiento de qué tipo, Adriana? No, pero ella hablaba muy mal de Soldán en aquel momento, ¿no? No, ¿qué opinás, Adriana? Por algún motivo se diga. No digas eso. A ver, Silvia. No digas eso. En aquel momento, Silvia. Vos no tenés hijos, escúchame. Bueno... Sí. No tengo hijos, es verdad. Y vos tenés un hijo hermoso. ¿Y? Adriana, no te tiene que ver. ¿Y cómo defendés a un tipo que deja a la madre, que se queda con la madre y...? Yo te digo que en aquel momento lo defendía. ¿Y me saca mi hijito? Lo defendía. Lo defendía. Lo defendía porque yo lo conocía en otro terreno. Hacía un año que trabajaba con él. Adriana, es un tema muy... Un año que trabajaba con él. Había compartido una cama con él, ¿entendés? ¿Me perdonás, Adriana, un segundito? Es un tema muy delicado que conocen tanto Silvia como Soldán. O sea, están hablando de un hijo, es terrible. No, un hijo y una mujer que quedó en la calle. Y es un tema muy, muy delicado. Hablar de un hijo es... ¿Y por qué te metes, Ricardo, en lo que estoy hablando? No, ya está bien lo que están diciendo, Adriana. Está re en su cara, viste. Pero, ¿cómo te metes a los amigos? Es una mujer muy sensible. Yo tuve oportunidad de conocerlas ambas. A vos, por supuesto, y a Silvia, que es una mujer... A mí me conocés mucho más que lo que podés conocerla a ella. Bueno, no, pará, está bien. ¿Qué punto de relación tiene? ¿Qué te metes en esto? No es que no es punto de relación. Es que a vos te conozco como mujer, como persona, y a Silvia también la conozco. Ella es una mujer que es una personalidad adelante de las cámaras de televisión, que hace explotar el rating. Y personalmente, en su vida privada, ella pasó muchas cosas muy difíciles. Que yo las sé porque me las contó a mí. No es que se las contó al cartero de la esquina. Yo me acabo de enterar. 27 años conmigo y nunca me hablaste de este tema. ¿Pero qué voy a hablar de este tema? Si habías hablado, nos hubiéramos evitado tener todo este quilombo con ella. No, 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 no. Con ella fue algo muy lindo. Fue algo que no duró toda una vida. Que fue un tiempo que yo estuve separado de vos. ¿Cuántas veces? ¿Tres veces? Silvia. O más, o cuatro, qué sé yo. No sé cuántas. La verdad es que perdí la cuenta. A ver, chicos. Perdón, Leo. Le quiero preguntar algo. Perdón, Raúl. Perdón, chicos, porque Silvia está... Silvia está con sus lentes de gafas tradicionales, se le nota el rostro desfigurado. Silvia, ¿qué es lo que te causa esta emoción profunda? Escuchemos a Silvia, chicos. Por favor. Porque es muy fuerte, muy, muy fuerte, muy grave, muy terrible todo lo que yo he vivido. Y no puedo... Adriana, digo una cosa así, es como que una trompada me dio. No, pero... Silvia, discúlpame si te di o te molesté, pero yo dije que en aquel momento... Nadie sabe, nadie sabe de mi sufrimiento. Estamos hablando del año 90. Yo sola lo sé. Bueno, yo ahora me estoy enterando. Entonces, que vos me digas, ay, lo trataba mal, hay las cosas que decía. Ah, los que vengan a la cárcel. Pero... Silvia, entendeme a mí. Ay, me estoy enterando ahora. Pero vos no conocés toda la interna, Adriana. Pero, Adriana, ella quedó sola en la calle con un hijo. Yo tampoco conozco toda la interna. Adriana, no sabía vos. Para en un momento, para en un momento, para en un momento. Mira, Ricardo. ¿Qué? Si vos conocés la interna, debiste haberme la contado. ¿Cómo? Si la conocés, debiste haberme la contado, para no tener que pasar por este momento con ella. ¿Entendés? Pero no voy a escucharme, no me voy a poner a... ¿Por qué no me contás una cosa así? O sea, las cosas que no te puedo contar. ¿Qué te voy a contar? ¿Toda mi vida? No te puedo contar toda mi vida. Ella haría tres programas como este. Sí, me tenés que contar toda tu vida. Chicos, esto no es un reality. No, por supuesto que no. Acá estamos hablando de una situación de vida que cada vez que Silvia, y si puede y saca sus emociones afuera, yo lo celebro. Porque no hay que quedarse con las emociones adentro. Porque eso daña, daña... Perdón, perdón. Y no solamente, Silvia. Son muchas mujeres que han pasado por esta situación y se ven reflejadas allí. Nuestra cultura es una cultura que es de machismo. Así que muchas mujeres se deben estar sintiendo identificadas. Totalmente de acuerdo con vos. Adriana. A las dos muy quebradas. Porque también Adriana se sensibilizó mucho. Sí. No puedo temblar. No quiero... Déjame observar algo, Elivo. Sí, Fernito. Yo lo que noto que Ricardo, que ha compartido muchísimos años con Adriana. Sí. Y entiendo que un movimiento de buenos momentos con Silvia, no sé cómo lo definen ustedes, siento que también hay un triángulo no cerrado ahí. Adriana que le dice, ¿cómo no me contaste lo que te contó Silvia? Sí. Y muy respetuoso, entiendo, Ricardo, se guardó una intimidad que le contaba Silvia Zuller. O sea, Adri, también hay que entender que en los vínculos, Ricardo fue muy leal con Silvia. Y quizás eso es lo que hoy... También entendamos... También entendamos, por favor, que en ese breve tiempo que yo lo conocí a Silvio, él me hablaba de vos, Silvia. Él me hablaba de vos. ¿Y qué te contaba, Adriana? Él me hablaba de vos. Mal. Y no, no me hablaba mal. No me hablaba mal porque eras el padre de su hijo. ¿Entendés? Él no me hablaba mal de vos. ¿A todos le hablaban de mí? No me hablaba mal de vos. ¿Por qué te pensás que yo hace 14 años que no veo a mi hijo? No sé, me da mucha tristeza eso, ¿me entendés? Me permiten, chicas. El hijo es el bien más preciado, pero él no me hablaba mal de vos. Él me decía que no entendía por qué vos lo atacabas de esa manera. ¿Entendés? No entendía por qué lo atacabas de esa manera. Eso era lo que no entendía. Y yo le decía, mira, yo no la conozco prácticamente. Estamos hablando del año 91, 92, no me acuerdo bien, pero fue en ese momento. Digo, mira, yo no la conozco del todo. ¿Entendés? No la conozco. La conozco así muy superficialmente. Yo quiero decir algo. ¿Comprendés? Entonces, tengo las manos heladas. Está helada, Diana. Entonces, yo nunca te quise hacer daño. No, no, jamás. Nunca. ¿Sabés lo que se me viene, Ligo? La situación que ha contado Adriana, la pérdida de un hijo, la pérdida de dos hijos. De Silvia me refiero a la cercanía. Ella tiene un hijo maravilloso. Ella tiene dos hijos. Dos hijos. Bueno, el que estuvo con Silvia es un hijo maravilloso. Maravilloso. De los cuales, lo que acaba de decir, me los robaron. Eso manifestaste, ¿no? Silvia, el vínculo con tus hijos. Alguien se puso en el medio, alguien te lo sacó. ¿Esto puede existir? ¿Existe que alguien te saque a tus hijos? El poder lo hace. Ambas tienen un dolor muy fuerte en el pecho. Adriana por no haber sido madre. Claro. Lo que la gente no sabe. Cuando nos conocimos nosotros, ella intentó varias veces ser mamá. Y no pudo. Chicos. Éramos grandes. Éramos grandes. Yo también soy grande. Aunque parezca un pendejo, soy grande. Perdóname. ¿Y yo sabés por qué no quise adoptar? ¿Por qué no quise adoptar? Se lo quiero contar a ella también. A ver. Sí, pero Silvia tiene el problema también de los dos hijos. Que son sus hijos. Nacieron de su vientre. Nacieron entre sus piernas. ¿Entendés? A ver, Ricardo, permiso. Fueron algo muy, muy importante para ella. Y que, bueno, por algún motivo, por H, por B o por Z, nunca pudo tenerlos a fondo todo el tiempo que ella hubiese querido. Chicos, cuando los duré. Los pudo. Los pudo. No sé por qué. ¿Me permitís? Me permiten, chicos. Me permiten. ¿Sabés por qué no quise adoptar un hijo? Perdón. ¿Sabés por qué no quise adoptar un hijo? Y me dirijo a vos especialmente, Silvia, que tenés dos hijos fantásticos. Yo conozco a esa Cristian. A la nena no la conozco. Porque no quería que me pasara lo que le pasa a Real con su hija Morena. No quería que me pasara eso. Porque cuando vos adoptás un hijo, no le podés hacer ni un chequeo, ni un análisis de sangre, ni psicológicamente un bebito chiquito así, podés saber qué problema tiene adentro. Porque viene de otra madre y de otro padre. Adriana. Entonces yo quería tener mi hijo propio como lo tuviste vos, Silvia. No, prejuzgaste totalmente. Prejuzgaste totalmente. No podés decir eso. A ver, tiene que ver mucho la crianza, tiene que ver mucho el entorno, tiene que ver mucho el amor que se le da. Esa chica no ha estado contenida en ningún momento por lo que yo he escuchado de ella. Dani, vos sos mamá de corazón para contarle al público. Sí, biológica también. Y biológica también, de los dos lados. Y entre mis hijos no hay diferencias. No hay diferencias. Lo creo, lo creo. Si yo lo hubiese adoptado, si hubiese tomado esa determinación, pero yo era tarde cuando lo decidí. No teníamos tiempo, Adriana. Ya no teníamos tiempo. Ya no teníamos tiempo. Ya no teníamos tiempo. Ni biológico, ni psicológico, ni apoyo judicial, ni nada para adoptarlo. Nada. No teníamos nada. Está el caso de Luisita Albinoni, que ella adoptó siendo una mamá grande que es mucho más difícil. Sí, pero ¿sabés cuánto tiempo? Porque yo lo hablé mucho con Luisa. Yo la adoro a Luisa. Sí, sí. ¿Entendés? Hablé mucho con ella. Estuvo casi diez años junto a la nena. La vio casi crecer. Chicos, me permite. Yendo al lugar donde estaba hospedada. No te dan en adopción, chicos. Y más cuando sos conocido. Cuando estás en la televisión, peor. Chicos, me voy a... Escuchemos a Lio, por favor. Me permiten un ratito. A ver. Yo conozco a la perfección la historia de Luisa. Sí. Conozco a la perfección la historia de Nanim. Conozco a la perfección la historia de Silvia, como la conoce todo el mundo. Y conozco, primero que muchos, la historia de Adriana. Cuando un día Adriana, muy triste, cuenta en un programa donde yo estaba, que ella había intentado ser madre y no lo había logrado. Debe ser, y gracias a Dios, no pasé por ese episodio, muy difícil querer traer un hijo al mundo y no poder lograrlo. Pero yo no tengo la necesidad en este momento de mis 47 años de vida de transformarme en padre. Tengo dos sobrinos hermosos que son Dante y Sofía, a los que cuando puedo y los veo les doy todo mi amor. Ahora, me parece que hay que ser muy responsable para ser padre o madre biológica o del corazón. Y el ejemplo más claro es lo que está contando en estos días y cómo todo se va engranando con todo. Es un engranaje casi perfecto lo que le está pasando a Morena Real. Quiero que se entienda, porque Silvia, en quien se ve reflejada y por eso también decidió venir ayer, es en todo este episodio que le está pasando a Morena. Ahora, y permítanme, Adriana le dice, Silvio siempre hablaba bien de vos y vos hablabas mal de él. Silvia le dice, vos no sos madre, sin saber que Adriana quizás intentó, que quizás no, que Adriana intentó y no logró ser madre junto a Ricardo García. Entonces, hasta tanto uno sane y uno tiene que saber perdonar para sanar uno. ¿Está claro? Para sanar uno, chicos. Si no nos molesta un poco criar bien un hijo. Si vos no estás sano mentalmente para darle amor, para que ese hijo nazca en un clima amoroso, no se puede. No se puede. Lo más importante para un chico es sentirse querido, sentirse amado, que tiene una protección. Dani, hagamos un puntito acá, Lío, por favor. Tengo unos compromisos comerciales. Quiero decir lo siguiente. Estamos todos muy movilizados. Cada historia, cada individuo, cada persona tiene su propia historia. Escucharlo a mi compañero Lío, contar su situación, que no desea ser papá. Me moviliza, me moviliza la situación de Adriana, me moviliza mi amiga Juliana, colombiana, la de Raúl, la de Nanín, esa historia tan fuerte, la de Silvia, la de Ricardo. Un Ricardo distinto, distinto a lo que la gente está acostumbrada a ver, de la imitación de Sandro y de esas cuestiones tan divertidas que nos brinda Ricardo. Estamos todos muy movilizados. Es un problema muy fuerte. El choque de dos mujeres potentes, el choque de dos mujeres que yo creo que van a llegar a un acuerdo de reencontrarse desde algún lugar, que la cirugía quedará en el pasado y será un recuerdo y un latiguillo para la evolución de los seres humanos. No echarse en cara, vos te hiciste la cola o la teta, sino poder charlar de otras cosas, ¿sí? Hacemos una pequeña pausa en este punto y ya seguimos. Ahora, vamos a endulzarnos un poco, ¿sí? Sí, dale. Mertita de Felford. Mirá lo que es bañada en chocolate con todo el sabor de Felford. Si la querés comprar, atención, www.felford.com.ar o en todos los que oigo del país o la pedís por la página y te la llevan a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias a la gente de Felford. Jambier, mirá este nuevo producto para la nutrición animal de Laboratorio Jambier. Mirá. RP. Dieta Integral Específica de Laboratorio Jambier. Alimento completo medicado para perros adultos de todas las razas y todos los tamaños. Desarrollado junto a especialistas en nutrición y salud veterinaria para prevenir y tratar con una misma receta nutricional las tres patologías caninas más frecuentes. Sus ingredientes naturales aportan nutrientes esenciales para la protección de la salud cardíaca, renal y osteoarticular de tu perro. Controlando su peso e incorporando prebióticos y probióticos para su salud intestinal e inmunitaria. RP. Es un producto de Laboratorio Jambier. Innovando en salud veterinaria. Ritchie Joyeros. Atención. Ritchie Joyeros está, bueno, ya sabés, con toda la información ahí en la pantalla. Ritchie Joyeros. A venir a llegar 1768, ¿no? 1882. Ah, no, 1882. Ahí está. En Recoleta. Vende oro, alhaja, relojes de alta gama, moneda extranjera a precios espectaculares. Muchas gracias, Ritchie Joyeros. Impresionante. Muy bien. Este aparatito chiquito, potente, vino a colaborar en la pandemia y se quedó. Los amigos de Gigafan, mira. Ahora, lo más importante es ventilar. Y Gigafan te dice cuándo. El dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado. Y Gigafan controla la ventilación evitando así las infecciones respiratorias. Ideal para escuelas, comercios, oficinas, hoteles. Tiene sensor NDIR. Pantalla color, alarma wifi, controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida. Su software de monitoreo gestiona más de 200 Gigafan en un sitio. Compralo en nuestra tienda web, en las redes o por WhatsApp. Atención, le presentamos al odontólogo de la señora Adriana Aguirre, Rafael Limardo, para consulta 011 49 63 43 52. Mirá. Hay personas que se han hecho coronas de porcelana, pero con los años la encía se ha ido retrayendo y ha quedado como una media luna alrededor de esas coronas que se va manchando. Se ve la raíz y más oscura. Cosméticamente podemos corregirlo de esta forma. Muy bien. Leiva Joyas son mis joyeros de confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Hay una nueva forma de decir te amo. Te quiero pedir que a partir de hoy, cuando lo digas, uses una aceituna. Mirá San Juan. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Bueno, a ver, Dios, qué programa movido. O sea, todo empezó con la guerra de las vedettes de hace tres décadas y viró casi 180 grados, ¿no? Porque hoy están cara a cara Adriana y Silvia, Silvia y Adriana. Y vamos a seguir con el tema, pero también tenemos otras cosas. Tenemos un corte, tenemos una banda en vivo, como es la del señor Roque Narvaja. Dame un poco de música, porque Roque Narvaja, hoy, te escucha. En vivo, en el rumrum del espectáculo, Roque Narvaja y su banda, para poner un poco de alegría. Silvia, fíjate como Silvia sabe el tema, lo va a bailar. Adriana, que a poquito se va a ir aflojando, la vamos a pasar lindo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un extraño de pelo largo, ¿no? Obviamente, menta y limón. Y le voy a pedir un poquito de Santa Lucía a Capela, al querido Roque, todo esto. Y después seguimos con el tema, ¿eh? Porque no nos olvidamos, ¿eh? Hay mucha gente del otro lado. Gracias por acompañarnos. Hacemos la pausa, Fer. Una pequeña pausa y ya volvemos. Dale, dale, ya seguimos, vamos. Ya se va rumrum, ya se va rumrum, con la información. Ya empezó el rumrum, rumrum, ya lo averiguó rumrum. Y te va a contar, te vas a enterar de todo el rumrum, rumrum. Ya se va rumrum, rumrum, tienes lo mejor rumrum. Ya se va rumrum, ya se va rumrum, a la televisión rumrum. Ya empezó el rumrum, rumrum, ya lo averiguó rumrum. Y te va a contar, te va. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas. Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de, oh, esta torta es un despelote. Finlandia, un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. Gente, traje el postre. No, paren, 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 paren. ¿Qué pasó? Este bloqueazo está abierto. Previamente. Salud. Salud.